Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que anden muy pero muy bien. Hoy quiero compartir este video con ustedes para enseñarles cómo activar mercado crédito dentro de la aplicación de Mercado Pago. Antes de arrancar, les comento que en el canal estamos sorteando 15.000 pesos argentinos todos los meses simplemente por suscribirse al canal y seguirnos en Instagram. En la descripción del video les voy a estar dejando el enlace directo a nuestro perfil de Instagram. Bien, ahora sí, arrancando en tema. ¿Cómo hacemos para activar Mercado Crédito? Primero vamos a ingresar a lo que es Mercado Pago. Una vez que estamos dentro en lo que es el panel principal, voy a omitir esto, lo hago más tarde la actualización. Una vez que estamos en el panel principal, vamos a tener tres formas de poder activar Mercado Crédito en nuestra aplicación de Mercado Pago. La primera es, nos deslizamos hacia abajo y nos vamos hasta la parte inferior derecha donde vamos a encontrar esas tres rayitas y un más. Vamos a seleccionar ahí y acá nos va a aparecer una opción que dice préstamos. Cuando nosotros seleccionamos ahí, nos va a derivar, nos va a pedir información, nos puede pedir DNI, más que nada para verificación de nuestros datos y nos van a activar lo que es Mercado Crédito. Si ustedes no tienen esa opción, pueden hacer lo siguiente. Vamos a la parte superior derecha donde vamos a encontrar ese signo de preguntas. Seleccionamos ahí. Acá nos vamos hasta abajo del todo y vamos a seleccionar esta que dice préstamos. Seleccionamos ahí. Ahora seleccionamos la opción que dice para compradores. Seleccionamos. Acá nos interesa la primera opción que dice cómo activar y usar Mercado Crédito. Y acá también nos vamos a la primera opción que dice qué es Mercado Crédito y cómo la activo. Selecciono ahí. Bien. Acá. Si seleccionamos este enlace o este enlace, nos lleva directamente a validar la cuenta. Y acuérdense que puede demorar hasta dos días hábiles para que aparezca la opción en su cuenta. No se olviden que es muy importante actualizar siempre la aplicación. Así está siempre a tope con las actualizaciones y tienen todos los beneficios que les puede llegar a ir dando esta aplicación. Bien. Esa es otra forma. Y la última opción que tenemos en caso que no nos aparezca estas opciones, nos podemos ir, o sea, en la sección de ayuda. Voy a ir para atrás del todo. Vamos a volver a ingresar donde figura acá este signo de pregunta. Seleccionamos ahí. Acá nos deslizamos hasta abajo del todo. Y vamos a seleccionar la opción contáctenos. Seleccionamos. Bien. Acá nos va a comunicar con un chatbot. Pero lo que nosotros tenemos que hacer para contactarnos con un asesor es ponerle, quiero, quiero hablar con un representante asesor. Ponemos enviar. Le vamos a escribir nuevamente eso, porque si no el chatbot nos sigue escribiendo. Quiero hablar con un representante. Ponemos siguiente. Ahora va a decir que no nos entiende. Nos va a dar opciones. ¿Sí? A ver, ¿cómo puedo ayudar? Motivo para compradores. Créditos para compradores. Y vamos a poner créditos para compradores. Bien, mi consulta no es por una operación. Seleccionamos ahí. Y la cuestión de todo esto es que nos contacten con un asesor. A ver qué dice. Por ahora no cuento con información suficiente. Pero elige cómo seguir la conversación. A ver, ponemos elegir cómo seguir. Y perfecto. Acá nos dio la opción para comunicarnos por WhatsApp. En este caso que es la recomendada, la mejor. Y directamente nos comunicamos con la empresa y le preguntamos por qué no tenemos habilitada la línea de crédito. De esta manera, si hay algún error de sistema, cumplimos con todos los requisitos. ¿Sí? Que es más que nada utilizar bastante la aplicación. Una vez que cumplimos ese requisito, somos mayor de edad, somos argentinos, podemos reclamarlo. Así que le escribimos por WhatsApp. Y si hay algún error de sistema, ellos van a acomodar ese error y nos va a aparecer la opción. Cualquier duda o consulta que tengan sobre este tema, me la pueden dejar en la parte de los comentarios. No tengo ningún problema en ayudarlos. No se olviden de suscribirse y destrozar el botón me gusta, que de esta manera me ayudan un montón con el canal.